No, ya digo, venía una semana muy complicada, pensaba colgar la zapatilla, disfrutar mis hijos, ya lo habíamos arreglado el viernes y estaba que venía, que no venía. Decidí esta mañana, digo, voy a hablar con los jecos matientes, a ver si me dan la inscripción porque no tengo plata para pagarla. Y bueno, vine y me dice, sí, te la damos porque sos Luis Arias. Pero ahí demuestran la clase de gente con la que hablas. Y también el valor del resto de la sociedad que ha venido a acompañarlos. Sí, no, eso es lo que no tiene valor, escuchar tu grito, tu aliento de la familia, tanto de la gente. Entonces, eso nada ni nadie te lo quita. O sea, esta y todas, la maratona, hay que acercarse, ayudarla. Por ahí nos quejamos por los costos, pero yo estaba con un pie en la colemia y esto me sacó. Y eso, y la familia que tengo hoy no tiene precio. Entonces, a Rimes se hace deporte, gente que no es un loco solo y que habla, lo dicen todos los que llegan al deporte, no son palabras en vano. Es mucho esfuerzo, yo soy sincero, esfuerzo, sacrificio, pero tiene estos premios. Gracias.